¿Cuál es el compromiso? A todos los fiferos que estuvieron jugando sin parar, ellos ayudaron bastante, a mis amigos, a mi familia y bueno, principalmente a la gente de Chivas, ¿no? Que la afición rojiblanca hoy se manifestó como siempre que es la mejor de México. Como un partido siempre, cuando hay un clásico siempre se dividen las aficiones, pero bueno, sabemos que al final el ganador aquí está y sabemos que todos los rojiblancos, a lo mejor muchos no pudieron asistir, pero están orgullosos de poder estar representando a Chivas en la portada.